¡No, Tito! ¡No! Consigue una recompensa fácil de más de 2.000 puntos. Autorízate o regístrate en PartyMatch y conecta tu cuenta de Steam. Compite en la tabla de clasificación con tus amigos por valiosos premios. Pica Dota y gana con el PartyMatch Pass. Abajo lo picante. Tiene un clip, Tito. Ah, el piloto tenía Mike Cala. A lo mejor lo picante ya. ¡Vamos, Dinacho! ¡Vamos, Dinacho! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Tenco, Dinacho! ¡Tenco, Dinacho! ¡Tenco, Dinacho! ¡Tenco, Dinacho! ¡Ay, ay, ay! Las que gastan todos sus recursos, ¿eh? Ya no tienen más. ¡Uy! Se muere el chico. ¡Murió! Se lo llevó, ¿no? ¡Sí! No vi, no vi, la verdad. No se me enfocó. A ver, solo ahí forma. Sí, porque tiene mucho network, el griso tiene mucho network. ¡Sí, se lo llevó! ¡Bien, bien, bien! ¡Oye, mano! ¡Ah, su madre! Ese hombre va a dar miedo, weón. Sí, me tengo una buena repetición. No, la Torre debajo cae rápido y la Spectre no tiene donde lanear, olvidate. ¿Mueles a Lely? ¿Mueles a Lely? Sí, sí, sí. ¡Se muere el topo! 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 ¡No hay clip! ¡Bien! ¡Tito se recupera, weón! ¡Tito se recupera! Sí, sí. Sí, la verdad es que Lely te va a cachar la línea. No hace nada, Tito. Es imposible que fuera abajo, weón. Sí. No hace nada. O sea, yo diría que haga un gan a Lely de ahorita. Que bajen todos con el 2x2 super y lo maten, weón. Tócalo. Cácalo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Poco a poco! ¡Paso a paso! ¡Ley y suena! ¡No se muere el topo! ¡Ah! ¡Llegó otro viejo! ¡Ay! ¡En Lely puede ganarnos! En Lely tiene más chances que ahorita. ¡Me digas, saludos! ¡No olvidaste! ¡No se muere el topo! ¡No se muere el topo! Esa es la vaga de lona, acá llega Diffu, rompe abajo, se va a medio Ay no amarre, no amarre, no ¿Cómo eres? Amarró ¡No amarró! ¡No! ¡Ya va a estar con mi plata! Y ahora a medio O sea, van a moquear, van a moquear sobre la pica Ahí se viene Mata a Gaze ¡Ahí se viene! ¡Mata a Gaze! ¡Gaze! ¡Gaze! ¡Mata a Gaze! ¡Mata al oso, el oso, el oso! ¡No voy a ser cachao nunca! Mira ves, el Aspectre sale con un Radiant, subeón gratis Gracias al Darsir Igual el monte de Galantia tiene rellena No debería tener algo más de neto del Keeper, Leo De estar así Sí, pero es que el weón se estaba moviendo arriba ¡No, weón! ¡Quiero ver esto! Puta, Tito, ¿qué hiciste ahí, weón? Otro modo, otro modo, mira ¡Alone! 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 Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda ¡SURGE! 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 No, 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 no A ver, a ver Están bajando a todos ¿Lin Crimson, dices, o qué? Presiona uno si quieres ver a Leo jugando... ¿Qué tanto te puede ayudar un Octarin siendo un Darcyra? ¿Para qué lo hace? ¿Por el ulti? ¿Por qué? Para... para crecer todo el tiempo, ese juego Pero no es como que tengas Maedas, ¿no? No es como que tengas Maedas y te reduzca el cooldown del Maedas, o... ¡Siii! 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 A ver, mira ¡No! ¡Absolente de robo, weón! ¡Mira lo que ha hecho Lely, weón! ¡Mira lo que ha hecho el bike! ¡Mando todo el torneo bien, weón! ¡Su madre, no! Es verdad, el Tuquer Es de su team ¡No, joder, joder! O sea Lo he encerrado, gente ¡Esta es barba! ¡Gente! ¡Es barba, es barba! Es barba ¿Se mokió, se mokió? Ese bo barbie, y vos Barba, es barba ¡OE! ¿Por qué chucha hay 9K a 1017? Efecto Alche, Efecto Alche. Tranquilos. A neto el Alche. ¿Por qué le está yendo bien ese Alche? Tranquilos, por favor. Mira, tiene un creep que purga al hijo de puta. A ver, ya, al oso, al oso, al oso. Derracho con su hilo. Ah, mira, saca copia al oso. Es especial, weón. Le saca copia al oso, weón. Le saca copia al oso. ¿No? También, claro, great. El oso ahorita ya es considerado un héroe, ya, weón. Ah, es básicamente un héroe, sí. En conclusión, se acabó. Límpialo, límpialo, límpialo. Oh, ese vídeo. ¿Qué hace? Vale, está bien. Al Dazzle. Al Dazzle no va a sumar, weón. ¿Esto pasa cuando no deja Chen? Vanía Chen, para que no te compasen así. ¿Qué pasa, Stinney? ¡JJ no más! ¡Puta madre, weón! ¡Tran difícil de manejar Chen! ¡Astinny Dota! ¡Ahí, gente! ¡Estamos pegando más el premio! ¡Ay, chica! se traje a noción si es 2k arranque se murió Hector apaga, apaga, apaga apaga, apaga todos han jugado bien pero el draft no permite jugar bien yo creo que el chef no es problema es culpa del equipo no tiene que ver el coach o sea, no es problema pero le esfuerzo a jugar distinto no, no, por eso, alguien dijo en el vestuario pero acaso han ganado por draft su anterior partida se han ganado porque han jugado bien viene la mecha, todavía no pierdo las esperanzas ya perdiste tus 75 soles tranquilo, se puede a ver, una pelea más no aceptaré la derrota pero está bien que haya sacado Octarino está mal Octarino, cuando sabes que te van a jugar un Dota a presionar no, no es Octarino incluso en un Dota donde vas a farmear creo que ni siquiera es Octarino ese es barba ah, por último, sácate un centro si no quieres sacarte auras o no hay daño de matar al ozo ¿Oh, eso, eso , eso? uy ¿Oh, eso? ese si es barba, barba ay, ay, ay ���lo, perlo,آ ay, lindos 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 economy, el lejos eco, eco ahí está el change ahí está el change ni siquiera el 90% mira, ni siquiera el 10% de su vida baja no muere, man ¡MURÍ EL OSO, HOW MARAMO! ¡Murieloso! 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 ¡Qué triste! ¿Por qué? ¡Estoy sano! ¡Kamotito! ¡Y plazazo madre! ¡No! ¡Oh! ¡La firme! ¡Nada que reprochar! ¡Está bien! ¡Han jugado bien Kamotito! ¡Pero puta! ¡Muy drafteados las dos! ¡No! ¡La primera partida no tanto! ¡La primera partida la acabó muy! ¡A pesar de Chen y todo! ¡Sí! ¡Ganen! ¡No! ¡No! ¡Cuánto hubiera deseado esta victoria! ¡Nada más esta! ¡¿Un mapita?! ¡No mapita que gane! ¡No! ¡Un perdón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Huevón! ¡Se ríe como si jugara! ¡Yo te quiero ver! ¡Jajaja! 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 ¡Y plato! ¡No! ¡No! ¡Se ríe! ¡Ahora sí te ríe! ¡ Congressista después! ¡Un aplausos Validormo! ¡No! ¡No! Dari vez quieres!